¡Suscríbete! 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 ninguno, ni dinero ni este tema de ingreso es hasta lo que vimos hasta costo producción, miren un poquitito lo práctico les sugiero, ustedes al final del libro de blanco, tienen ahí una serie de preguntas, dicen verdadero o falso, o tienen, bueno los miran, traten de entender sirven de mucho les sugiero que lo vean ¿estamos? bueno, el tema de hoy es un tema que tiene como siempre un componente técnico y además como este tema es estimación de la actividad económica que en realidad es producto bruto interno la idea es que ustedes además de saber que es el producto bruto interno, como se calcula que ustedes sepan que a ver, si bien es cierto hay una relación directa entre producción de bien y servicio de un país y bienestar, esa relación muchas veces no es tan clara como nosotros pensamos, que un país tenga altos niveles de PBI no necesariamente significa que la gente que vive dentro de ese país tenga determinados niveles de bienestar y producción así que vamos a ver lo que es PBI y lo vamos a comparar con otros indicadores de bienestar y felicidad entonces vamos a ver que hay otras cositas que nosotros tenemos que complementar para tener una visión mucho más concreta de cuáles son los niveles de bienestar y felicidad de las personas no solamente una mirada de carácter de económico así que vamos a ver algunos índices un par que hace las Naciones Unidas y le vamos a mencionar otros más que como es la felicidad interior bruta y vamos a dar algún detalle ahí tengo un videíto pero la máquina está ya está vieja no admite mayores actualizaciones y tampoco la quiero actualizar demasiado me sirve únicamente para dar las clases y ya veremos el año que viene no sé qué hacemos ahora tendré que traer otro tipo de capa espero que modifiquemos un poco esto pero eso me permitiría trabajar un poquitito mejor y que la clase sea un poquito más interactiva bueno, arrancamos fíjense alguien que lo pueda leer vos que estás acá todo el mundo ¿ustedes lo ven de ahí? bueno hay algunas cositas medio chiquitas pero que le he puesto ¿por qué? porque al margen de lo que ustedes tengan en el libro tengan en cuenta algunas cositas que yo voy poniendo acá porque siempre son importantes y las preguntas no objetivo de la clase comprando el procedimiento es seguido para la generación de la producción de bienes y servicios de un país conozca el concepto y definición del producto interior bruto PBI y sus características distinta entre PBI nominal y PBI analice las críticas del PBI conozca conozca otros indicadores de bienestar y felicidad ese es el objetivo de la clase cuando veamos este punto PBI nominal y PBI real ahí les pido simplemente que recuerden la clase hasta nosotros no la tuvimos entonces ustedes no la tuvimos quiero que tengan en cuenta que acá vamos hay una forma de medir inflación pero cuando veamos inflación nosotros vamos a medir en base al IPC acá vamos a medir inflación en base al deflactor cuando veamos la clase de inflación yo les voy a explicar cuál es la se lo voy a decir ahora y se lo voy a recordar en esa clase de cuál es la diferencia cuando pedimos inflación con el deflactor del PBI o inflación utilizando un indicador como el índice de precios de los consumidores fíjense alguien que vos lo podés leer después digo por qué lo veo a propósito de la economía política somos copropietarios de la democracia tenemos el derecho y la obligación de ser parte en ella de influir en las decisiones de política pública en la Grecia donde nació la democracia desde el año 500 a.C. aquella que proyectó el esfuerzo de su civilización la vida estaba condicionada por la existencia de la ciudad la polis que desempeñaba en el universo político de los griegos la misma función que los estados modernos un griego se consideraba ante todo un ciudadano el que vivía apartado de la vida de su comunidad el que llevaba una vida particular solo para sí era llamado idiota de Dios propio o particular y como el que vive aislado suele adquirir pocos conocimientos es ignorante rústico con el transcurso de los siglos en términos idiota pasó a tener una connotación de peyorativa que hoy le damos esto es básicamente porque la clase de hoy tiene un componente técnico como calculamos el PBI pero hay otras cuestiones que tienen que ver en su profesión para que ustedes hagan un análisis del contexto en donde estamos tomando decisiones por una parte y por otra parte como ciudadano esta palabra este y Dios propio particular recuerden que por ejemplo hay otra palabra muy parecida a esa como idiosincrasia que decimos cuando una persona tiene su propia idiosincrasia decimos eso ¿cierto? es el propio particular tiene su propia cultura tiene su propia idiosincrasia nosotros después como una deformación tomamos este término ¿por qué? porque así le decían todos los griegos a quién aquellos que no participaban de la vida en comunidad estaba aislado no estaba informado de lo que sucedía desde el pasado ahora bien problema macroeconómico lo vimos en una de las primeras clases cualquier gobierno tiene que tratar de resolver la producción de un país para eso toma determinado tipo de medidas de tipo de cambio política digamos monetaria políticas respecto a aranceles políticas a respecto a lo que se llama barreras no arancelarias una serie de cuestiones que están vinculadas ¿con qué? con la producción de un país y con niveles de importación y exportación el desempleo todo país tiene que buscar la forma y eso lo hemos visto en la frontera de posibilidades de producción tener el máximo de empleo posible hay una tasa natural de desempleo que está en un 4 o 5% todos los países tienen normalmente esa tasa de desempleo ¿por qué? porque son las tasas se llama natural porque hay mucha gente que decide dejar un trabajo para buscar otro las mujeres deciden a lo mejor tener familia en determinado momento hay gente que decide no trabajar más entonces por lo tanto hay cierto siempre nivel de desempleo pero los estados tienen que tener una política para tener pleno empleo la inflación ¿por qué? porque hay que controlar los ciclos económicos para poder tener estabilidad y crecimiento no puede haber niveles altos de inflación entonces todos los gobiernos tienen que tener este tipo de políticas pero para eso es necesario conocer la realidad tener un conocimiento objetivo de lo que se llaman las variables macroeconómicas o las variables agregadas de una economía esas variables son en el caso de la demanda y de la oferta son o las demandas individuales y la suma de esas demandas individuales en cada mercado que se agregan en un país me da lo que se llama la demanda agregada y lo mismo pasa con la oferta todo eso nos sirve ¿para qué? para poder tomar decisiones de planificación económica si nosotros no sabemos cómo es la actividad económica cómo se compone en qué momento nos encontramos en un ciclo económico no podemos tomar determinado tipo de medida económica si la política monetaria tiene que ser contractiva bueno tengo que saber cómo está la economía a lo mejor está creciendo demasiado y yo tengo que frenarla para que no haya inflación de costos como vamos a ver en la próxima clase pero para eso tengo que poderla medir pero en realidad fíjense nosotros no podemos decir que se puede medir por dos motivos uno por motivos estadísticos ¿por qué? porque insisto son extrapolaciones es decir son variables que estamos tomando de un grupo muy reducido y extrapolamos y cuando extrapolamos podemos cometer errores de carácter estadístico eso por una parte y por otra parte porque cuando hablamos de la actividad económica de un país particularmente el PBI hay cosas que no ingresan y lo vamos a ver claramente cuando vemos la definición ¿por qué no ingresan? pero hay algunos datos como están puestos acá ¿cierto? acá cuando hablamos de economía sumergida en realidad estamos hablando de la economía en negro o la economía no registrada ¿cierto? que no ingresan a los efectos de la estimación de la actividad económica del PBI o tampoco el autoconsumo y vamos a explicar por qué no ingresa el autoconsumo es decir cuando yo voy a medir el PBI si yo lavo mi auto no ingresa como una producción de bienes y servicios pero si voy a un lavadero lo pago y me dan una factura sí si voy al lavadero y no me dan factura no ingresa tampoco ¿por qué? porque eso significaría que está acá si no me dan un comprobante está dentro de la economía en negro o de la economía en sumergir y también hay actividades que son de carácter ilegal que generan renta y actividad económica pero que obviamente por su propia ilegalidad están fuera del mercado y por lo tanto no ingresan como el tema de la droga la prostitución el juego ilegal todo eso son actividad económica que generan renta pero no ingresan como parte de la variable macroeconómica y básicamente estos son los motivos por los cuales hay que estimar la producción de bienes y servicios de un país básicamente por esto ¿cierto? porque uno puede pensar que a mayor producción de bienes y servicios obviamente mayor PBI y por lo tanto eso tiene una relación directa entre ese PBI y el bienestar de las personas luego nosotros vamos a ver que si bien es cierto un indicador que siempre hay que tenerlo en cuenta porque es muy raro y obviamente yo diría que prácticamente no se encuentra en ningún lugar sin excepción en el mundo es muy raro que haya un país que tenga un PBI demasiado bajo y que a la vez tenga ciertos niveles de bienestar esa población pero ojo ¿por qué decimos que hay que tener cuidado con esto? porque acá hay que ver cuántos son el PBI de un país y cuánto es el PBI per cápita de ese país porque muchas veces sucede y eso lo vamos a ver particularmente con dos ejemplos Estados Unidos y China de que hay una enorme es disímil una enorme diferencia entre el producto bruto del país y el PBI per cápita de ese mismo país para que ustedes vean que por lo tanto cuando dice este país tiene el segundo PBI del mundo o tiene el primer PBI del mundo o algunos países por ejemplo como Brasil comparado con la Argentina todavía hoy a pesar de que Brasil tiene un PBI mucho mayor que la Argentina bueno cuando uno ve algunos índices de desarrollo humano niveles de bienestar y felicidad bueno los brasileños todavía siguen estando por abajo de nosotros y luego vamos a ver algunos niveles de satisfacción con algunos datos también actualizados al día de hoy esta es la definición de PBI ¿podés leerla? ¿la alcanzás a leer de esa? se define como la valoración a precios del mercado de los bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo determinado de tiempo bueno eso perdón cuando nosotros le decimos definirme qué es PBI estamos hablando de luego vamos a ver la formulita para el cálculo y vamos a ver en qué a ver y vamos a ver en qué consiste cada uno de las variables que estamos poniendo para el cálculo ¿cierto? pero si yo le digo che decime qué es el PBI es la valoración a precios de mercado los bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo determinado precio de mercado eso es PBI y ahora lo analizamos por partes ¿qué queremos decir? y ahora lees esa partecita cuando decimos valoración a precio de mercado el objetivo del PIB es estimar el total producido en un país implica sumar bienes y servicios muy diferentes y es preciso explicar su valor en una unidad de medida común que son los precios de mercado recuerdan ustedes cuando nosotros veíamos elasticidad ¿qué decían? teníamos un gran problema cuando nosotros tenemos que trabajar con bienes que son heterogéneos para eso para evitar ese problema ponemos una unidad de medida común que es la valoración a precio de mercado que en nuestro caso son pesos aunque normalmente el PBI cuando nosotros lo queremos comparar internacionalmente se mide en dólar ¿cierto? con lo cual ahora si nosotros tomáramos el dólar para medir el PBI el país fíjense si nosotros tomamos el dólar oficial tendríamos un PBI y si tomamos el dólar paralelo nuestro PBI sería mayor o menor ¿cómo? menor ¿por qué? porque hay una brecha de casi el 100% entonces medido en el dólar en el valor oficial del dólar nosotros tendríamos un PBI casi del doble que medir el valor paralelo por eso también les digo recuerden cuando nosotros les decimos miren con mucho cuidado las estadísticas acá vamos a ver algunas para que ustedes vean de que de acuerdo como yo las presento es la forma en que a lo mejor yo estoy generando una tendencia o un sesgo para que ustedes interpreten la por ejemplo cuando toman el PBI a nivel paralelo como lo hacen algunas naciones como Colombia ya sostienen que el PBI de esos países es mucho mayor que el argentino si nosotros lo hacemos precios oficiales ellos siguen estando abajo pero ellos ya se manejan con el dólar que supuestamente para ellos es de flotación libre que es el dólar paralelo entonces esto es simplemente porque tenemos que buscar bienes y servicios que son heterogéneos tenemos que tener una medida común que es el peso ¿está claro esto? sí siga bienes y servicios finales que son ¿cuál? bienes terminados bienes semi elaborados materias primas producidas y no incorporadas a ningún proceso entonces si yo les digo chicos ¿cuáles son los bienes y servicios finales que son los que nosotros estimamos para el PBI? ustedes me tienen que contestar esto ¿por qué? porque esto se queda maduro los bienes terminados porque son todos los bienes y servicios finales ¿cierto? producidos en un país durante un periodo determinado ahora bien los bienes semi elaborados bueno pueden ser bienes por ejemplo para la exportación supongamos que nosotros tenemos harina de soja y la exportamos y los chinos le harán alimento balanceado o alimento para cerdo lo que fuera pero es para importación entonces un bien semi elaborado pero que ya en el país no va a tener más valor agredado ¿cierto? y por ejemplo materias primas producidas y no incorporadas a ningún proceso productivo ¿a qué se refiere? por ejemplo yo puedo tener harina que se la vende a una panadería para que hagan pan ¿cierto? o puedo tener harina para un consumo final en una casa si yo la vendo como harina en la panadería incorpora para hacer un bien terminado que es el pan si yo la vendo como harina para la casa bueno no ¿cierto? ahí ya es un bien definitivamente final y por lo tanto no sirve para la elaboración otro ejemplo podría ser yo fabrico cubiertas las cubiertas las pongo en un auto ¿cierto? entonces el bien final es el auto no la cubierta ahora distinto es cuando esa cubierta la pongo en una guamería ¿cierto? ¿por qué? porque esa distinción se hace al efecto ¿de qué? de que nosotros no contabilicemos dos veces el mismo producto si yo contabilizo la rueda como un producto terminado y luego la vuelvo a contar cuando forma parte de un auto estoy contando dos veces en el mismo bien y por lo tanto estoy cometiendo un error en la estimación ¿se entiende eso? entonces todo eso es para evitar el contagio más de una vez los productos intermedios solo se suma el valor de los bienes y servicios finales pero puede haber que una materia prima ya sea un bien final o que una materia prima sirva al solo efecto como bien intermedio para producir otro bien ¿estamos? entonces tengo que tener cuidado obviamente ustedes no van a hacer ese cálculo eso lo hacen macroeconomistas y de alguna manera ellos ya tienen identificado cuánta producción es para producir bien exterminado y cuánta producción de materia prima van como un bien final ¿estamos? pero ustedes tienen que entender que esta distinción es para evitar eso para no contar más de una vez los bienes los bienes finales después lo vamos a ver bien porque hay una excepción en lo que es el gasto del Estado que es uno de los componentes del PBI y sobre todo vinculado con becas jubilaciones y otras cosas que es la misma situación cuando lo veamos yo se lo explico producido en un país acá es lo importante porque esto es lo que hay que determinar que el PBI no es lo mismo que el PNB cuando decimos producido en un país ¿a qué nos referimos? a que nosotros medimos la producción final de bienes y servicios en el país ¿cierto? por eso en la frontera geográfica en el caso mundial de la Argentina no me importa la propiedad de las empresas pueden ser empresas extranjeras o empresas argentinas cuando mido el producto nacional bruto mido el producto de todas las empresas argentinas sin importar la localización Arcor tiene por ejemplo 250 plantas en todo el mundo muchas algunas están en la Argentina pero muchas están afuera y cuando yo mido el PNB ¿cierto? mido la producción de Arcor en todo el mundo porque me interesa la producción nacional es decir de las empresas que son argentinas cuando mido el PBI mido el PBI en el país producido en el país y ya no me importa si la propiedad extranjera o nacional de hecho si ustedes se fijan la producción de bienes y servicios las 10 seguro las 10 empresas que más producen en el país son todas extranjeras ¿por qué se hace ese cálculo? para ver cuáles son los niveles de extranjerización que tiene la Argentina para ver si hay una mayor cantidad de bienes producidos por empresas extranjeras que por empresas nacional la Argentina tiene un importante grado de extranjerización ¿cierto? y en un periodo de tiempo determinado es porque obviamente siempre hay un plazo siempre hay una referencia temporal como dice ahí normalmente es un año pero puede ser un trimestre puede ser un semestre también de hecho el INDEC mide trimestralmente la evolución del PBI pero normalmente uno mide año contra año para ver si crecimos no crecimos si nos mantenemos igual bueno ahora yo le voy a dar unos datos también actualizados que está marcando el INDEC hasta acá alguna no sé pensé que había agregado alguna alguna vos tenés cómo conectarte a internet ahí fíjate a ver si te podés conectar al INDEC busca PBI INDEC y yo sobre todo porque quiero mostrarles una diapositiva que no no sé por qué pensé que la había bajado y creo que no que es la evolución del PBI durante los últimos 5 años si tengo consumo inversión pero esa no la tengo entonces fíjense con esas salvedades ahora podemos decir hay que calcular el PBI se calcula muy fácilmente se calcula con esta formulita en donde el PBI es la suma del consumo privado más la inversión más el gasto público más las exportaciones netas las exportaciones netas es el resultado de las exportaciones menos las importaciones entonces eso me da si las exportaciones son mayores que las importaciones esto es positivo si las importaciones son mayores que las exportaciones entonces esto me va a negativas pero con esta formulita yo calculo el PBI y en este caso lo estamos calculando por el método del gasto o de la demanda lo puedo calcular también por el lado de la oferta porque obviamente yo cuando tengo que tener determinada renta para poder consumir determinado producto entonces lo puedo ver de un lado o del otro no hay ningún tipo de dificultad con eso este me parece más sencillo y más comprensible para ustedes estamos de ahí voy a alguna cosita que quieren que repitamos tranquilos o se entiende se entiende seguro o no si o no si recuerda que el PBI es la producción de bienes y servicios valorados a precios de mercado en un país en un determinado periodo de tiempo eso es el PBI entonces luego lo que hay que entender es que significa por qué decimos valoración a precios de mercado porque utilizamos una unidad común de medidas para ver determinados bienes que son heterogéneos que normalmente en la moneda nacional del país en cuestión que el periodo de tiempo normalmente es un año pero que pueden ser periodos menores eso no tiene ninguna importancia en el cálculo del PBI que además cuando hablamos de precios de mercado tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones que vamos a ver acá y que la formulita ¿cierto? y nosotros vamos a ver cómo la está midiendo el INDEP es algo muy simple pero que yo tengo que saber identificar cada uno y tengo que ver ahora qué ingresa y qué no ingresa en el PBI a los efectos de no cometer ningún error fíjense en el consumo privado observación no se contabilizan los intercambios los artículos de segunda mano ¿por qué es eso? es fácil ¿cómo? por supuesto porque si yo compro un auto que se fabricó en el 2010 ya lo contabilizan al PBI del 2010 entonces aunque lo compre ahora ya no es una producción de bienes y servicios ¿estamos? entonces los artículos de segunda mano no se contabilizan tampoco se contabilizan el autoconsumo ni el gasto de bienes y servicios de la economía sumergida o ilegal ¿por qué? ¿cómo? no tener registro y no hay ningún valor de mercado por ejemplo yo invito a mis amigos a comer eso no ingresa en el PBI a esos mismos amigos los llevo a un restaurante comemos lo mismo pago la factura ingresa en el PBI voy a lavar el auto a ver si lo lavo yo es autoconsumo no ingresa porque yo no me hago ninguna factura ni tiene valor de mercado ¿cierto? si lo llevo en un lavadero y el tipo me lava el auto y no me da una factura no ingresa en el PBI porque no está registrado no es trabajo negro y si lo lavo y me da una factura entonces ingresa en el PBI y la ilegal tampoco porque obviamente no forma parte del mercado porque supone que el mercado tiene leyes de distribución ¿cierto? si está fuera de la ley obviamente que es una actividad digamos ilegal y por lo tanto no forma parte del mercado inversión privada acá yo le hago esta aclaración porque así la van a encontrar ustedes en el INDEX cuando ustedes ven en el INDEX formación bruta de capital ¿qué significa? inversión nada más que eso se está refiriendo a capital físico ¿por qué lo pongo? porque ustedes lo pueden ver en mucha bibliografía así en inversión ¿cierto? nosotros vamos a ver la diferencia de la inversión o cómo ha variado la inversión durante este último tiempo y vamos a ver si estamos mejor o peor en cualquier negocio para crecer la inversión tiene que ser el 25% de los ingresos o de las ganancias a veces dependiendo de la característica del negocio ¿cierto? pero bueno ustedes van a ver que actualmente la inversión está en el orden del 18% hay algunos cálculos que dicen que como mínimo para mantener la capacidad operativa que está en el 20% estamos por abajo de la inversión por lo menos que garantice crecimiento entonces recuerda inversión privada de formación bruta de capital es la suma de qué plantas y equipos comprados por la empresa que es capital productivo construcción de nuevas viviendas para uso residencial la inversión en la existencia cuando las empresas no venden una parte de la producción y la guardan para guardarla en periodos posteriores ¿esto qué significa? supongamos que yo produje mil euros vendo 800 este año y quedaron 200 para el año próximo con esos 200 se cargan en el PBI del año siguiente no en el PBI del año actual a eso se refiere cuando las empresas no venden una parte de la producción y la guardan para venderla en periodos posteriores ingresarán en el PBI siguiente acá fíjense la construcción de nuevas viviendas para usos residenciales es inversión pero si yo compro terreno e inversión no es inversión ¿qué medimos acá? ¿qué medimos acá? volvemos acá por eso miren siempre ¿qué decimos ahí? producido cuando yo pongo un terreno que es produccional entonces no entra lo mismo no entran los bonos no entran ni las acciones no le agrego ningún valor ya lo vamos a ver porque yo eso lo detallé para que ustedes no se olviden fíjense acá a ver si lo detallé si no le pido que lo ponga lo que he puesto que esto es inversión lo que no he puesto ¿qué es lo que no es inversión? por ejemplo un terreno no es inversión nada que no agregue algún valor de la producción puede estar acá en la inversión privada ¿está claro? por eso una acción por eso un bono no son parte de la inversión y a ver por ejemplo bueno ustedes no son civiles pero por ejemplo ¿qué conviene más hoy? que ustedes inviertan en vivienda o en terreno si ustedes tienen que hacer un negocio también hay plata es decir ¿en qué voy a invertir? ¿por qué? ¿por qué? ¿cuál es la diferencia sustancial? ¿cuál es la diferencia? ¿sustancia? ¿cómo? ¿no requiere a la inversión? ¿cómo? ¿por qué? ¿la renta? la renta ¿verdad? perdés buena parte de una vivienda ¿cuál es la sustancia? ¿cómo? a ver vos podés vos podés hacer la vivienda hoy ¿por qué no te convendría alquilarla? porque hay una norma no escrita que dice que el alquiler debería ser el 1% del valor de tu vivienda. Entonces hoy, por ejemplo, si tu vivienda, cualquier vivienda vale 5 millones, vale cualquiera, ¿cierto? El 1% es 50 mil pesos. Y está hablando de una vivienda que no tiene mucho valor. Pero si vos tenés una vivienda que vale 20 millones, ya estás pensando que lo adquirir son 200 mil pesos. Por eso ustedes ven los montos que son siempre menores a lo que se recomienda. ¿Y por qué decís 100 meses? ¿Por qué decir recupero el 1%? Porque se supone que hay algo que es la depreciación que ustedes tienen que ver con el proyecto. ¿Cierto? Primero está el concepto de depreciación y luego viene este que vos decís amortización. Como ese bien va depreciándose, yo tengo que no solamente recuperar la inversión que hice en su momento, que se va afectando por la depreciación, sino que tengo que tener un beneficio. A determinado momento, normalmente 20 años, 25 años, uno tiene que considerar que la vivienda está amortizada. Entonces, si para mí un negocio, yo a lo largo de los 25 años debería haber ganado dinero y tener la plata suficiente para comprarme en otra casa. O para tirarla abajo y hacer una nueva. Entonces, ese es el conceptito de tener un 1%, ¿cierto? Pero bueno, hoy por hoy vos ponés ese nivel de alquiler y probablemente no lo alquiler. Hay mucha gente que no está alquilando, obviamente, porque no hay negocio. Porque además te rompen la casa y una serie de cosas que hacen que la gente decida no alquilar. Y eso es un gravísimo problema. ¿Para qué? Para aquellas personas que siguen sentando viviendo. Entonces, ahí viene una gran discusión. Si vos cuando regulás, ¿qué regulás? ¿Y para qué regulás? Es todo un tema. Así que... Pero bueno, volviendo al temita del terreno y la vivienda. El terreno no se deprecia. La vivienda sí. Cada día que pasa vale menos. En cambio, el terreno no. Y probablemente se valorice. ¿Por qué? Porque a lo mejor está en una zona en donde, por las urbanizaciones que van haciéndose a la vuelta, el terreno vaya valiendo más. Si yo quiero tener una inversión mediano-largo plazo, debería pensar. Más en un terreno como vivienda. Hay mucha gente que tiene terreno en country. Ustedes van a ver los country que están en el terreno y no están viviendo. Decidió comprarlo, lo tiene ahí y en algún momento verás qué hace. Es una inversión pensada. Algunos te dicen no, es para mi hijo, es para... Bueno, puede ser. Pero se imaginan que eso a medida que va pasando el tiempo tiene un valor importante. ¿Está claro esto? ¿Y por qué algunas cosas no ingresan? ¿Cierto? ¿Qué pasa con la plata que entra al país en forma no registrada pero se gana adentro del país? ¿Qué pasa con eso? No ingresa. No forma parte del PBI. Es más, eso... Si vos ingresás plata no declarada, no solamente es evasión, sino tenés que tener mucho cuidado porque eso puede ser no solamente una evasión a la ley dificultaria, sino que puede ser un lavado de dinero. ¿Corre? El riesgo es ilegal y no ingresa. Pero a lo que voy es a esto. Yo tengo mi auto, no sé, recibido, no sé, que es como un pariente que viene un día, no sé, yo no recuerdo, yo no recuerdo, yo no recuerdo nada, yo recuerdo nada, todo eso. ¿Sí? En verdad, no sé, 500 dólares. Yo recuerdo que caen los gastos, los mandos de la auto, también, los cambios. Si vos pagas con ese dinero, ¿cierto? Alguna transacción en el mercado ingresa. Si lo haces vos, a ver, si vos decimos yo, a ver, compré detergent y lo demás, bueno, ingresará por eso, pero no por el trabajo que haces vos, porque eso es tanto apagoso. Claro, claro, pero es simple, eso debería provocar algún tipo de falla, ¿no? En el cálculo terminado. Por eso te digo que, volvemos a esto. ¿Se puede medir con esa escritura? No. Estaba con el celular. Bueno, entonces, fíjense, hasta ahí estamos, hasta acá, hasta acá, ¿cierto? Sí. Bueno, ahora fíjense, gasto público, ¿cierto? Leer, por ahí leer la partecita. Y después vamos a buscar lo que no ingresa. Gasto público. Ese gasto totalmente encariza el sector público de un país en bienes y servicios, tanto de consumo como de inversión, excluidas las transferencias. Y las transferencias son estas. Becas, jubilaciones, subsidios, donaciones, subcensiones, de medias, bla, 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 porque no requieren contraprestación. Por ejemplo, yo digo, algunos de ustedes reciben una beca. ¿Por qué no debería ingresar si forma parte del gasto público porque la beca la paga la paga el Estado? ¿Por qué no debería ingresar? Porque ya está en el compadre. ¿Cómo? Ya está en el compadre. ¿Cómo está en el compadre? Como gasto público, como gasto público. No, porque si fuera gasto público, debería estar acá adentro, digo, no ingresa. Porque es plata que sale del país, igual del país. No, pero esta no es plata. A ver, vos tenés suponente, el Estado tiene una beca, ¿sale la plata del país? No, no, no. Entonces no entra ni salga. No, no, por eso me refiero a que es plata que es más éxito que se produce en el país. Yo te veo, a ver, te dan una beca. Vos recibes una beca por un monto determinado, ¿cierto? ¿Vos qué harías con esa beca? Gastar en el país. ¿En qué? ¿En qué la gastas? Necesitas, bien, bien, bien. Bueno, entonces se contabiliza como consumo privado, no como gasto público. Por eso no ingresa acá, ¿entendés? ¿Por qué? Porque ingresa acá. ¿Ves? Entonces, si no, ¿qué pasaría? Siempre hay que evitar la doble contabilidad. Si yo te pongo a vos acá, porque vos sos un becario, porque sale ese gasto público, digamos, del gobierno nacional, te pongo acá, va a haber una doble contabilidad, porque te voy a volver a contar todo el consumo que vos hagas con esa beca. Entonces, decidimos contar únicamente tu consumo privado y sacamos de acá el gasto público. Siempre el tema está hecho para evitar esa doble contabilidad. ¿Se entiende? Lo mismo le pasa a un jubilado. Un jubilado recibe esa plata, ¿cierto? Vos decís, ¿es plata que sea del Estado? Sí, perfecto. Pero la contabilizamos como consumo privado porque el jubilado seguramente está consumiendo con ese dinero. Para no contarla dos veces. Todo lo que no requiera contraprestación no ingresa. Vos fijate que como gasto público sí ingresa el salario de los trabajadores del Estado. Mi salario, mi profesor universitario, ingresa acá. ¿Por qué? Porque yo estoy dando una contraprestación, ¿cierto? Y por lo tanto se interpreta de que debe estar acá contado. Y las exportaciones netas son simplemente la diferencia que hay entre las exportaciones y las importaciones. Si tengo más exportaciones que importaciones, esto va a ser positivo. Y si es al revés, si tengo más importaciones que importaciones, esto va a ser negativo. ¿Está claro ahí o hay alguna duda? Pero recuerden siempre qué ingresa y qué no ingresa. Ingresa la vivienda, no ingresan los terrenos. ¿Por qué no ingresa? Porque no le agregan ningún tipo de producción, ¿cierto? ¿Por qué no ingresa? Y a ver, no se puede poner todo ahí. Yo trato de ponerlo al máximo porque esto no está en el libro. Pero, a ver, ¿por qué no ingresa el autoconsumo? Lo tienen que saber explicar. ¿Qué pasa con lo que forma parte del mercado de carácter ilegal? ¿Por qué no ingresan acá? Todas esas cosas tienen que saberlas y explicar. ¿Por qué no ingresan los bonos? ¿Por qué no ingresan las acciones? Todo eso tienen que saberlo. Y por último esto. Cuando nosotros veamos inflación, vamos a calcular la inflación vinculada con qué? Con lo que es el índice de precios del consumidor. Pero en este caso hay otra forma también de calcular la inflación. ¿Por qué? Porque nosotros, fíjense, tenemos acá que acá dice el PBI nominal, el que obtenemos al sumar el valor de los bienes y servicios, precios del mercado. Está expresado acá dice precios corrientes. Ya voy a ver si lo pongo en otro tipo de valor cuando lo pasen. Acá es precios corrientes. Y esos precios corrientes son los precios que ustedes van viendo en cada uno de los negocios. Pero con la inflación, por ejemplo, el 80%, ¿cuánto era ese precio corriente en marzo y cuánto es el precio corriente hoy? ¿Cierto? Si yo mido únicamente en pesos, puedo llegar a la conclusión ahora. Doy un ejemplo. Suponete que yo voy a medir el PBI y el PBI son 100 autos. Y cada auto vale en el año pasado 100. Entonces 100 por 100 me da 10.000. Digo, che, este es el PBI del país. Pero al año siguiente produjo nada más que 100 autos otra vez, pero el auto en vez de valer 100 es 180. ¿Cierto? Entonces ahora veo que mi PBI, medido en pesos, es 18.000. Digo, he crecido un 80%. He crecido un 80% en producción de bienes y servicios. Tengo un PBI nominal. Entonces tengo que, ¿qué? Que deflactarlo, que no es otra cosa que sacarle la inflación. Por lo tanto, tomo un PBI real. Ese PBI real, el INDEC lo toma como el año 2004. ¿Cierto? Y para deflactarlo utilizo este indicador, que no es otra cosa que el PBI nominal del año que yo estoy haciendo la medición sobre un PBI real del año 2004. ¿Cierto? Todo esto me da este deflactor. Cuando yo quiero saber el PBI real, lo único que tengo que hacer es un masaje de término y obtengo el PBI real del año. Y con eso ya puedo saber la tasa de crecimiento del PBI, que no es otra cosa que el PBI real del año que estoy midiendo, en este caso sería 2022, menos el PBI real del año T-1, es decir, el 2021, sobre el PBI real del año T-1, 2021. Y eso me da el porcentaje del PBI real del año T-1, y eso me da el porcentaje de crecimiento del PBI real del año T-1, ¿estámos? Yo ahora le hago, ¿estámos en esto? ¿se entiende o no se entiende? ¿Puedo repetir cuál de los PBI real se me refiere en el cumpleaños de los PBI real del año T-1? Claro, a ver, yo, mirá, a ver, vamos a ver si lo escribimos, yo produco 100 autos, 100 autos, no sé si alcanzas a ver, 100 autos, esto es 2021, ¿cierto? El precio de los autos, cada unidad, cada uno, sale 100, entonces mi febrero iba a ser 10.000, ¿estámos? Sí. Ahora bien, al año siguiente, 2022, produjo la misma cantidad de autos, 100, ¿cierto? 100 autos. Pero ahora, por la inflación, cada uno sale 180, entonces ahora tengo 18.000. Si yo lo miro así, digo, el PBI del 2022 es un 80% mayor que el PBI del 2021, digo, usted ha crecido un 80%. La pregunta es, ¿en producción de bienes y servicios crecí o no crecí? No crecí. No crecí, estoy igual. Lo que tengo que hacer es, a este 18.000, sacarle el efecto de la inflación para medir el PBI real del año 2022 y compararlo con el 2021. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos el efecto del PBI con esta pequeña formulita, que está acá, y una vez que yo obtengo el PBI real, ahí sí lo puedo comparar con el PBI del año anterior para poder sacar el porcentaje de crecimiento. Y el porcentaje, el porcentaje no es otra cosa. Sería así, PBI del año real del año 2022 menos el PBI real del año 2021 sobre el PBI real del 2021 por 100 para sacar el porcentaje. ¿Se entiende? Vos lo que tenés que sacar es esta ficción. Esto es nominal, esto es nominal, esto es real. Entonces, yo lo que tengo que hacer es llevar este valor nominal a un valor real para compararlo, porque si no, me puedo equivocar muy feo. ¿Entendido? El que el PBI está utilizando como referencia al INDEX, que lo vas a ver cuando te pasemos la... Ha tomado como referencia seguramente porque hay un censo económico. Ahora habría que ver qué pasa ahora con el último censo. No sé si han tomado datos económicos también, porque nosotros hemos visto que el censo ha sido de población, pero hay censo que toma variable económica. Seguramente en el 2004 la tomaron y a partir de ahí lo están tomando como una referencia de carácter real para ver cuáles son los niveles de producción. ¿Pudiste encontrar vos eso que yo te decía o no? Sí. Está por mí el INDEX. Vale, claro. Ya lo vamos a ver, a ver. Cuentas nacionales. Pone INDEX, PBI, a ver, comunicación. Algo de servicio, a lo mejor en la parte de economía. No, no, no. Informe, busqué informe. Pone informe PBI 2022. Entonces fíjense, a ver si lo podemos ver, a ver, cuáles son... ¿Se entendió lo que es el PBI o no? ¿Se entendió? Ahora hay algunas críticas que se le hacen al PBI. Nosotros preguntamos siempre también eso. ¿Qué es el PBI y cuáles son las críticas? Estas son, a ver, ¿podés leerlo? ¿Vos? No, ahí atrás, compañero. ¿Alcanzas a leer o no? No. Bueno, trata de leer. Por eso, como no. Porque sabés que estas son cosas en el libro, no están. No lo van a encontrar. Y las pongo porque cuando ustedes la tienen en la Kung Fu, la agranda, la baja. Pero para que ustedes lo tengan bien claro y lo más explicado posible. Fíjense, ahí hay una. La primera, ¿qué dice? Arrimate un poquito. Arrimate. Bien. No tiene encuentro de depreciación del capital. Aquí se incluyen tanto maquinaria, fábrica, etc. Como también recursos naturales. Y también se podría incluir el capital humano. Por ejemplo, un país puede incrementar su PBI y está poniendo en forma intensiva sus recursos. Pero el capital del país debería estar dejando por las generaciones futuras menos capital disponible, ¿cierto? A ver, te veo un ejemplo. ¿Quién ha visto las críticas que le están haciendo el presupuesto nacional ahora? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien lo ha visto? Deberían haber 15,8% menos inversiones de educación. Ah, eso debo. Bueno, entonces puede crecer el PBI. Puede crecer el PBI, pero no estoy invirtiendo en capital humano. No. Entonces yo digo, ah, crecido el PBI. Pero bueno, pero podés tener un problema en el mediano plazo. ¿Por qué? Porque no estás invirtiendo en la educación. Entonces es cierto, hay una relación directa entre producción y bienestar, pero hay que mirar otras cosas también, ¿cierto? Después, por ejemplo, decimos, ¿no? Si no hay esto que decíamos hace un ratito, de inversión privada, ¿qué puede estar pasando? Que con la misma maquinaria, con el mismo capital físico, estamos produciendo a niveles muy altos. Pero si no hay inversión, ¿qué va a suceder con ese capital físico? Obviamente va a tener depreciación y cuando tenga depreciación, como yo no tengo inversión, para el mantenimiento, la reposición o la ampliación de la capacidad instalada, el problema es que el PBI puede volver a caer, ¿cierto? ¿Y lo que pasa con las partes? ¿Qué es el PBI? Sí, en muchos casos es así. Porque además cuando hacen los acuerdos, no hay control de los entes reguladores sobre los niveles de inversión de las empresas distribuidoras. Y lo más complicado es que como no tenés inversión, hay gente que no tiene acceso al servicio. Se supone que la red tiene que estar creciendo. Y además hay otra cosa que tienen que controlar los entes, yo laburo un tiempito en eso, que es, hay dos cosas. Una es calidad del servicio, que se refiere a la continuidad del servicio, que no tengas corte. Y eso es calidad en el servicio, que no tengas corte. Calidad en el producto es otra cosa. Calidad en el producto es que vos tengas 220 voltios en la red, cosa que tampoco en muchos casos tenés. Por eso se te queman heladeras, una serie de cosas, ¿cierto? Pero bueno, eso también lo deberías tener en cuenta. Y la otra cuestión es que, por ejemplo, si vos tenés vaca muerta, ¿cierto? Nosotros explotamos vaca muerta, estamos sacando gas de ahí. Pero cuando sacamos gas de ahí, los que vengan, las generaciones que vienen después de nosotros, ¿van a poder explotar la misma cantidad de recursos? ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros estamos depreciando un capital, una reserva que tiene el país. A eso se refiere. Entonces, yo puedo hacer una explotación intensiva de un recurso, pero eso se puede acabar. Y por lo tanto, yo debo tener en cuenta que a lo mejor el PBI está pegando un pico, pero que yo estoy, ¿cómo te puedo decir? Consumiendo un capital, en este caso, un recurso que es no renovable. No tiene en cuenta la externalidad negativa. ¿A qué se refiere? Si yo vuelvo a tomar el mismo ejemplo de vaca muerta, bueno, probablemente esté generando un daño ambiental. ¿Quién paga el daño ambiental? ¿Nosotros o a las generaciones futuras? Volvemos a lo mismo, ¿cierto? No tiene en cuenta la distribución del ingreso. O sea, yo puedo tener dos países, el ejemplo que pongo ahí con el mismo PBI, pero cuando miro el PBI per cápita pueden ser totalmente distintos, ¿cierto? Entonces, no hay un indicador claro si yo mido únicamente el PBI, tengo que medir el PBI per cápita para ver si hay una distribución de la riqueza. Fíjense, acá pongo un par de ejemplos. No tiene en cuenta actividad productiva que afecta al bienestar, pero que no genera transacción. Pongo, por ejemplo, trabajo voluntario o de amanecasa. Hoy veía en la caseta que había un grupo de voluntarios que estaba limpiando de basura el cerro. ¿Tiene valor esa actividad? ¿No? ¿Sí o no? Sí. Tiene valor, no tiene precio. Recuerden que nosotros dijimos que está esa distinción entre lo que tiene valor y lo que no tiene precio, ¿cierto? ¿Por qué no tiene precio? Porque no hay forma de medir ese servicio al precio del mercado. Entonces, eso tiene un gran impacto en el bienestar de las personas, pero no entran al PBI o al revés. Los que tienen la suerte de tener mamá y papá vuelven a la casa, se encuentran con que está la cena hecha. ¿Eso tiene valor o no tiene valor? Pero no entran al PBI. Entonces, esa es una de las tantas cosas que no ingresan al PBI, pero que dan, son, ¿cómo te puedo decir? Es decir, actividades que son productivas, te generan bienestar, pero que no son tenidas en cuenta. Y al revés, el ejemplo que yo pongo ahí, ustedes fíjense, ¿a quién le puede gustar afrontar un proceso de divorcio? Sin duda debe ser algo conflictivo, desagradable, que te genera malestar, sin duda no te genera bienestar, pero sí se envida en el PBI, ¿por qué? Porque hay un juez, un abogado que vos tenés que pagar, entonces vos estás, ahí es al revés, hay una actividad registrada, pero no te genera ningún tipo de bienestar. Entonces, fíjense, ignoran el deudamiento que está, ha pasado que en muchos casos la Argentina ha adquirido deuda. Esa deuda, en vez de ir a actividades de carácter productivo, o por ejemplo, a incrementar el capital, la hemos consumido. Bueno, al consumir esa deuda, eso ha pasado mucho en la dictadura, y ha sido una crítica que se le ha hecho, para mi juicio, bien fundado al gobierno de Macri. Macri, mientras esperaba los famosos brotes verdes que iban a venir por la confianza en la gestión, o sea, iba a haber inversión, adquirió una deuda de 40 mil millones de dólares. De esos 40 mil, buena parte han sido para pagar deuda que ya estaba contraída, ¿cierto? O sea, deuda contraída en los gobiernos anteriores, deuda que inclusive se contrajo durante el periodo de Néstor y Cristina. Pero hubo unos 10 mil millones de dólares que se dedicó al consumo, o sea, se financió el consumo con eso. ¿Y cuál es el drama? Que nosotros la consumimos. ¿Quiénes la pagan? O sea, yo estoy pagando, entre comillas, porque la Argentina no paga, la Argentina renegocia y paga intereses, y el capital no se mueve, ¿cierto? Porque así ha sido la historia de la deuda en la Argentina. La deuda que contrajeron las generaciones de mi padre. Ahora hay deuda que estoy contrayendo yo y la van a pagar mi hijo y mi nieto. Así de simple. Entonces eso puede generar un pico en el PBI por un ingreso de deuda eterna, pero luego hay que pagarla. Y pagar la deuda, ¿qué puede hacer? Puede hacer que uno después tenga que dedicar dinero a pagar los servicios de la deuda, y por lo tanto no poderlo dedicar a inversión productiva en el país. Eso hay que tenerlo en cuenta también cuando el PBI crece a costa de deuda eterna. Entonces esto que ustedes tienen acá son algunas críticas que se le hacen al PBI. Entonces recuerden esto, ¿qué les decimos? ¿Por qué estimar y por qué no medir? ¿Cuál es la definición del PBI? ¿Cuáles son todos sus componentes? ¿Qué ingresa en cada uno de los componentes? ¿Qué no ingresa? ¿Y cuáles son las críticas que se le hacen al PBI? Eso es como una ayuda a memoria que ustedes tienen que tener cuando vayan a estudiar. Estos son los datos del PBI. Esto ustedes van. Por eso es lo que quería... Fíjate, esto no lo podéis encontrar. Es informe de avance del nivel de actividad. Fíjate, es de septiembre, el último. Sí. ¿Lo tenés? Bueno, después yo les voy a mostrar. Yo te voy a decir qué quiero que vean. Fíjate, hay un cuadrito como este, mirá. Como ese, pero que dice PBI de los últimos cinco años. Entonces fíjense, esto es para que ustedes lo miren con tranquilidad. Lo único que quiero que vean, fíjense, igual trimestre del año anterior, 6,9. El año anterior, ¿cuál fue? Fue 2021. Están refiriéndose al trimestre, mayo, junio, julio del 2021. ¿Cierto? Recuerda la fecha, porque lo importante no es la foto, sino la película. ¿Por qué? Porque yo te estoy diciendo a vos, yo crecí 7% prácticamente respecto al año anterior. Esto es lo que ustedes ven acá. Son las mismas variables que le dijimos anteriormente. ¿Qué era el PBI? Era consumo, privado, más inversión, más gasto público, más exportación. Es lo que ustedes tienen acá. Acá tiene consumo, acá tiene inversión, y acá la diferencia de exportación e importación. O sea, lo mismo que le está mostrando el INDEC. Por eso elegí que veamos el PBI del lado del gasto, para que ustedes puedan leer por mayor tranquilidad lo que dice el INDEC. Ahora, fíjense, esto respecto al año anterior, fíjense respecto al trimestre anterior, ya apenas un 1%. Pero ahora, quiero que veamos otras cosillas. Esto es lo mismo. Fíjense, esto, este texto, yo lo he puesto nada más que para que ustedes entiendan con mayor claridad estos datos que están puestos acá. Si ustedes miran esto, lo van, fíjense, miren, si ustedes quieren, acá, ustedes no lo alcanzan a ver, pero esto es 2000, esto es 2022, y esto es 2021. Fíjense, fíjense el nivel del segundo trimestre del 2021, estábamos abajo. Esto es negativo, ¿cierto? Fíjense lo que crece el PBI ahora en el 2022 respecto al trimestre anterior. Pero fíjense los niveles de los que venimos. Acá está un poquitito más claro. Fíjense, esto es segundo trimestre del 2021, para que veamos el año que yo hacen referencia. Si crecimos en relación al 2021, ¿cierto? Fíjense cuál fue la caída. Este es el segundo trimestre del 2021, ¿cierto? Habíamos caído menos 15,5%. Crecimos en el segundo, 12,5. Cuando ustedes se van fijando, en realidad, el crecimiento en relación a este trimestre, y es lo que hay que verlo cuando vamos viendo consumo e inversión, y lo que espero que vos me mostres ahí, te vas a dar cuenta que los niveles del PBI son prácticamente los mismos que en el 2017, 2011. En realidad, estamos estancados. El drama es que si estamos estancados en la producción, ha pasado casi una década, del 2011 hasta acá, por lo tanto somos mucho más argentinos, y por lo tanto el PBI por cápita cayó. Esto es simplemente cómo se compone, ¿por qué? Fíjense, la agencia de agricultura, ganadería, casa y simicultura, ¿cierto? Cayó un 5,2%, negativo. Negativo. Esto que ustedes ven acá es la participación en el producto bruto. Por eso dice, ¿ve? Participación porcentual significa el PPS que está ahí. Es para que ustedes, si ustedes suman todas estas pequeñas fracciones, todas esas que yo las voy sumando, me va a dar este valor. ¿Estamos? Y esto es lo que yo quería ver. Esto es, miren, formación bruta de capital fijo en miles de millones de pesos de 2004. ¿Por qué? Porque se utiliza como el PBI, digamos, real a los efectos de la estadística. Acá estamos en 2022. Miren el nivel. Yo vengo para acá, digo, bueno, supongamos que estamos igual. Venimos acá. Esto es 2019. Acá es 2019. Acá, sí, 2019 ahí. ¿Cierto? O sea, cuando se estaba yendo a Macri, 2019, vino todo esto. Esta es la famosa curva en forma de B corta. Esta es la caída de la pandemia. Y acá, la recuperación. Pero fíjense, miren, yo voy acá. El PBI es inferior o igual al del 2011. Con lo cual, ¿yo qué tengo que decir? Todo esto que pasó acá, no es que yo estoy creciendo. Estoy en el mismo nivel del 2011. Fue una recuperación y no fue un crecimiento. Y desde acá hasta acá... Esto es, perdón, esto es formación bruta de capital, pero cuando vean el PBI es exactamente lo mismo. ¿Cierto? Lo mismo con el consumo. Fíjense. Acá estamos en los niveles de consumo privado. ¿Cierto? Que es otra de las variables del PBI. Estoy acá en el 2022. Vuelvo para acá. Fíjense. 2018, 2019 ahí. 2018. Es el pico. Estamos a un nivel un poquito superior al 2008. Ahí. Perdón. Acá. Un poquito superior ahí. Con la cantidad, digamos, de argentinos que se incorporan, uno tendría que esperar que esto esté por acá. Mínimo. Entonces, se ve que estamos... A ver, y en términos, en términos del PBI, digamos, en términos de consumo per cápita, como somos más, estamos consumiendo un poco menos cada uno de nosotros. Y fíjate, a ver, antes de pasar a otra... ¿Vos le encontraste a la del PBI? Sí. Bueno, esta mírenla, pero no sé si ustedes la alcanzan. La pueden ampliar. Ponenla al macho. Hacenla lo más grande que pueden. No sé si con el zoom... Ahí está. Ahí está. Fíjense, no sé si lo alcanzan a ver. Fíjense. Acá está el PBI hoy. Pero fíjense que hay PBI en el 2018 y 2019 que estaban superiores al PBI actual. Y acá está también otros niveles casi similares que te dan prácticamente en la misma fecha. Fíjate qué fecha es esta. De ahí. Más o menos que está igual. ¿Cuál es el qué año es? Soy en 2013. 2013. 2013. O sea que hemos perdido una década en producción. Y eso es algo que se nos tiene que agravar. ¿Por qué? Porque va a ser difícil recuperar niveles de producción. Porque recuerden otra cosa. Lo que podría pasar, ustedes recuerdan cuando vimos frontera de posibilidad de producción que decíamos, che, tenemos que elegir entre producción y consumo. ¿Recuerdan? Inversión en capital, inversión en capital o consumo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque tus recursos son los recursos. Vos tenés que tomar una decisión. Tenés que ver cuál es el costo que vos tenías que pagar. Si disparamos la renta, digamos, disparamos la inversión, el consumo puede caer. Por lo menos inicialmente. Recuerden también que luego cuando uno invierte, hace inversión privada, es decir, invertimos en formación de capital, tanto físico como humano, en el mediano y en el largo plazo, no solamente que el país crece, sino que además se disparan los niveles de consumo. No solamente consumimos más, pero obviamente en algún momento habrá que tomar una decisión. Yo creo que eso es lo que le pasa al gobierno hoy, es lo que piensa Massa, que si bajan más los niveles de consumo, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si bajas? ¿Cómo? Necatombe. ¿Mierden las elecciones? ¿Para ello lecatombe? Ahora, vos tenés que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque también es cierto que nosotros estamos bajando. A ver, vos decías que te dan subsidios, que aumentan los salarios, por todo lo que vos quieras. Pero el consumo es bajo. ¿Por qué? Porque tenemos, en términos reales, tenemos menos carne. Y todos lo advertimos. Y ahora vamos a ver cómo se ve eso en términos de bienestar y percepción de la felicidad que tienen los argentinos. ¿No? Esto es el índice de desarrollo humano. Medimos tres cosas. Y acá vemos algunos datos, otros informaciones. ¿Qué medimos? Esperanza de vida. Medimos educación en los tres niveles. Y medimos el bebé hipercal. ¿Con eso qué hacemos? Hacemos un cruce de datos. Le damos una valoración de 0 a 1, si ustedes quieren, de 0 a 10. Los países que tienen alto desarrollo humano tienen que pasar del 0 a 80. Los que tienen países del medio tienen que estar entre 0 a 50 y 0 a 80. Y países con bajo desarrollo humano por abajo del 0 a 50. ¿Cierto? Y fijémonos, miren, índice de desarrollo humano. Acá en esto, ya no aparecemos nosotros. Acá llega hasta los 34, es polonio. ¿Cierto? Fíjense, por ahí ustedes no lo ven, este es Suiza, Noruega, Islandia, Hong Kong, que es todo un dato, porque esto es parte de China, pero después van a ver dónde está China. ¿Cierto? Australia, Dinamarca, Suecia, Irlanda, Alemania, Países Bajos, Francia, Singapur, Bélgica, Nueva Zelanda y así. Fíjense, Luxemburgo, Reino Unido, Japón, República de Corea, Estados Unidos, Israel, acá no estamos nosotros, acá estamos, acá estamos nosotros. No, no tanto, estamos 47, 47, acá está la Argentina. Somos el segundo país a pesar de todo, a pesar de todo. ¿Cuál es el primero? Chile. Chile tiene 42. ¿Cierto? Después vamos a ver algunos datos. Ustedes fíjense, en el desarrollo humano, si chetamos el segundo, pero cuando queremos percibir bienestar y felicidad, los argentinos estamos para tri. Los brasileños están mucho más abajo, fíjense acá. Ucrania, creo que tiene... Abajo 87. Penúrido, creo que. Es Brasil. Y porque, a ver, cuando mezclás, porque ahí viene la otra cuestión, ¿cuál es la percepción que uno tiene? Brasil, obviamente, es un país que tiene un enorme producto bruto. Pero cuando me di esperanza de vida, ahí tiene una violencia de la gran 7 y probablemente haya muchos chicos brasileños que mueran muy chiquitos. ¿Cierto? Entonces, la esperanza de vida en Brasil debe ser mucho más baja que en la Argentina. Educación. A pesar de todo, los niveles de educación de la Argentina deben ser mejores todavía que los de ellos. Y el PBI per cápita, cierto. Es un país que tiene un enorme PBI, pero los brasileños deben ser 300 mil dólares. Dividir por una mayor cantidad. Pero fíjense, acá estamos. Chile, 42, la Argentina y China, 79. Segundo PBI del mundo, 79 en índice de desarrollo humano. Entonces, si vos me decís a mí, ¿dónde quisieras estar? Mil veces en la Argentina, o en China. Estados Unidos, fíjense, primer PBI del mundo. ¿Cuál estaba en el medio? 21. Antes de Estados Unidos, fíjense, hay 20 países. Primero PBI del mundo. Entonces, si usted es índice de desarrollo humano, con eso es el indicador. Fíjense, acá hay otra cosa. Este, el índice de desarrollo humano, venía creciendo. Se mide desde el 1990. Venía creciendo. Acá, ¿qué hubo ahí, en el 2008? ¿Qué hubo en el año? Ah, la crisis financiera. ¿Cierto? La del 2008. La crisis de los bonos en Estados Unidos, ni se mosqueó, el índice de desarrollo humano siguió creciendo. Esto que tenemos acá, la pandemia. A partir de ahí, esto era lo que supuestamente iba a pasar, pero se revirtió la tendencia. O sea, el índice de desarrollo humano ahora está descendiendo. Y no sé cómo será con la guerra en Ucrania. No sé si esto hará así, o hará así, o qué va a ser. No sé. Pero obviamente, ese conflicto está generando muchas dificultades. ¿Ustedes se imaginan lo que va a estar pasando en toda Europa? Sí. Con la crisis de los refugiados y todo. Bueno, pero estos son datos de ahora, ¿cierto? Esto me llamó la atención. Estos son, fíjense, dice, las sensaciones de sufrimiento están aumentando en casi todo el mundo. Y, ¿por qué me llamó la atención? Porque, fíjense lo que es, un análisis más de 14 millones de libros publicados en los últimos 125 años, en tres lenguas mayoritarias, muestra un aumento significativo en la expresión de ansiedad y preocupación en muchas partes del mundo. Es decir, estamos más angustiados. Y, fíjense, me llamó mucho la atención. Primera Guerra Mundial. Los colores son por las distintas lenguas en donde se están analizando esas noticias, ¿cierto? Pero, fíjense, Primera Guerra Mundial, estamos acá, colapso de Polar Estriete, el famoso crash de 1930, ¿cierto? Más bajo todavía que la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial casi se mantuvo al mismo nivel, ¿cierto? Estuvo bajando, estuvo bajando. Acá está la recesión del 2008 y, fíjense, en el 2020, por la pandemia y por todo lo demás, pero además, parece ir a ser que en todo el mundo las noticias son negativas. No quiero ni pensar si esto se agranda con el famoso tema de la guerra, ¿cierto? Cómo serán las noticias y las publicaciones de carácter negativo en los próximos años. Pero eso nos estamos alimentando nosotros. Y eso que tiene que ver, te quita seguridad y te genera mucha incertidumbre y eso te afecta en tu bienestar. Y esto también lo hace la ONU, ¿cierto? Que mide siete índices. El PBI per cápita, esperanza de vida al nacer, apoyo social, libertad para tomar decisiones en la vida, generosidad, percepciones de corrupción gubernamental y empresarial, efectos positivos o negativos, experiencias recientes de emoción. Y fíjense en los resultados. Esto es el mundo, nivel de felicidad por país, ¿cierto? Fíjense ese dato. El problema es que nosotros estamos por abajo del promedio mundial. Ahora en el próximo dato lo vemos. Así como nos percibimos en una encuesta. Estas nos preguntan, capaz que les han preguntado a algunos de nosotros, y te dicen, chicos, te dan una serie de preguntas y vos empezás a contestar. Y te sale un 48%, ¿cierto? Te da una serie de preguntas que también ustedes si entran ahí al reporte mundial de bienestar que hace la ONU, van a poder tener más detalles todavía respecto a la cantidad de preguntas que se nos hacen. Pero fíjense, Brasil estaba muy por abajo en que vive el capital, pero los brasileños pues están chochos. Nosotros estamos mal, ¿cierto? México, fíjense, está por encima de nosotros. Canadá, 80%. Estados Unidos, en el de States, 76%. Los rusos están, está bien que estuve siempre en la guerra, pero todavía están un poquitito por encima de nuestro. Y así, Australia, 85%. Fíjense que Australia siempre tiene niveles altos. Siempre tiene niveles bastante altos. Y estos son de algunos países de Europa, ¿cierto? Fíjense, Francia, 81%. Gran Bretaña, 83%. Bélgica, 73%. España, fíjense, fíjense, los españoles dentro de Europa son los más infelices. 55%. Es la percepción que ellos tienen. Y acá están, fíjense, el porcentaje. ¿Por qué lo he puesto? Acá está el porcentaje, el promedio mundial. Este es el promedio mundial. Y la Argentina está acá. Nos sentimos mal. Y estos son los países que tienen, y nosotros estamos en el puesto 56, entre los países más felices del mundo. Y ahora, para que ustedes comparen, bueno, esta es otra cosa. Yo lo he puesto, está... En realidad no puedo conseguir más datos de la página que es Global Economy hasta el 2020. Pero fíjense cómo vienen descendiendo los niveles de felicidad. Obviamente que es muy vinculado con la situación económica. Cuanto peor es la situación económica, nos sentimos más inseguros, con mayor incertidumbre. Y por lo tanto, sin duda, somos más infelices. Y esto es, fíjense, Estados Unidos versus China. Estos son los... China, el índice de felicidad. Los chinos, en algún momento, fíjense, acá 5,3. Los yanquis nunca han estado... Acá es otra escala. Fíjense que este es 6,8, 6,9. Los yanquis siempre han estado muy cerca del 7. Fíjense, muy por encima de los chinos. Los chinos hoy están 5,3. Y los yanquis siguen estando casi entre 6,9 y 7. A pesar de que, bueno, uno puede decir que son dos grandes PBI, pero en la percepción que tienen... Y después, fíjense, PBI en miles de billones de dólares. Estados Unidos y China, primero y segundo. ¿Cierto? Uno tiene 2 billones... No, 20 billones, 936.600 billones de dólares. Y otro tiene 14 billones, 7,4. Pero cuando ven PBI per cápita, dólares, fíjense, que Estados Unidos está quinto, con 63.543 dólares. Y los chinos están en el puesto 53, con 9.000 dólares. Y esto es... Felicidad Nacional Bruta. Acá hay un video que no lo puedo pasar porque ya la máquina no lo soporta. ¿Cierto? Pero, ¿qué se mide? Bienestar psicológico, uso del tiempo, vitalidad de la comunidad, cultura, salud, educación, diversidad, y también está el nivel de vida y siempre está el tema de cómo, de la calidad de la gobernanza, de la calidad de los gobiernos. Así que, esto lo paso así para ir a terminar. Este es... A ver, ¿por qué lo puse? Acá está el videíto. Esto es una foto de Bután. En Bután se aplica el principio ese de felicidad interior bruta. ¿Por qué? Porque los tipos tenían muy pequeños PBI, pero dicen, para nosotros nos sentimos felices. Bueno, que hay que medir otras cosas. Entonces decidieron medir esto que está acá. Esto. Porque un país puede ser pobre en cuanto a la producción. No pobre, pero a ver. No hay ningún país que tenga niveles de bienestar que no tenga un buen PBI. Pero es insuficiente como medición. Hay que agregarle otras cosas para ver si uno tiene bienestar. Recuerda que yo le había puesto esa famosa, cuando arrancamos la clase pirámide de Maslow, en donde la economía resuelve las necesidades primarias, las más básicas. ¿Cierto? Alimentos, vestidos, vivienda, cultura y todo lo demás. Pero hay otras necesidades de carácter psicológico que están puestas acá. ¿Cierto? Y eso es lo que nos permite a nosotros saber si tenemos o no un buen nivel de felicidad. Bueno, ya con esto estamos terminando. No sé si hay algunas preguntas respecto a esto que hemos visto hoy. Bueno, a nosotros nos quedan chicos, a los sumos, tres clases. Les pido un favor. Bueno, el viernes nos vemos el parcial, ¿cierto? Eso en primer lugar. Y después nos quedan a los sumos tres clases y después hay que ponerse las pilas con el proyecto. A partir de ahí yo voy a venir a clase también, a presenciales los lunes y los viernes, pero seguramente muchas ya va a estar madariaga para que ustedes tengamos actividades. ¿Todos los que están acá tienen grupo? ¿Cierto? A ver, de a uno si puede. ¿Vos en qué grupo estás? Levanten la mano con los que estén todos en grupo con ellos. Falta uno que faltó. Bueno. ¿Vos en qué grupo estás? Levanten la mano todos los que están con ellos. Ahí está. ¿Vos? Los que están con ellos. No falta uno que va a ir. Bueno. ¿Vos en qué grupo estás? ¿Cinco son ustedes? No. ¿Cinco son ustedes? ¿Y vos? No sé si los anhelan con madriaga, si no van a tener problemas. ¿Vos en qué grupo estás? ¿Y vos? ¿Vos en qué grupo estás? Yo soy un joven. ¿Te aclaro que vas a tener dificultad? No, no. ¿Vos en qué grupo estás? ¿Vos? ¿Con quién? Con eso. ¿Vos en qué grupo estás? ¿Y vos? ¿Qué grupo estás? Con eso. ¿Vos? Sí. ¿Vos también? ¿Vos? Perfecto. ¿Vos? ¿Y vos? No, no. Levanten la mano. No quiero que estén todos los que estén todos. Levanten. ¿Y vos? ¿Y ustedes dos? Hay falta muy chica ahí. ¿Y vos? ¿Y ustedes dos? De todos los campos. De todos los campos. No, de vos. ¿Vos tenés grupo? ¿Y vos? ¿No tenés grupo? No. Bueno, les pido por favor, a los que no estén todos, ponganse en un grupo rápido, porque está bien, tenemos que... Pero esto no tenía que haber cambiado en el momento de COVID. ¿Cómo? Bueno, en cuatro meses estuviste con COVID. Estamos en clase de agua. Ahí, este, él supuestamente tiene, él supuestamente tiene, otro compañero, son dos de ustedes. Fíjense si pueden acopiarse con él. Bien. Les pido por favor eso, porque a ver, tomamos el parcial. Tienen que aprobar, al que le dé bien el proyecto, le hago un coloquio y puede promocionar. ¿Cierto? Además, obviamente que tiene que andar bien en este parcial. Pero el segundo parcial, en casi todos los casos, es un coloquio. Y en un coloquio acceden a aquellos que hayan aprobado el proyecto. Si no aprueban el proyecto, olvídense, chicos, no tiene... Entonces, les pido por favor que se dediquen mucho a eso, porque la idea es que lo pasen. ¿Estamos? ¿Estamos? Gracias. 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 Gracias.